¿O sea que este patrino hace cuántos años está sin fertilizante? ¿Dos o más? Y depende, porque yo no me acuerdo, ahora no me acuerdo bien, pero ponele que antes la soja venía maíz y si yo se hacía maíz acá, yo le tiraba fertilizante. A ver, no me acuerdo exacto, pero ponele que hacía maíz, soja, maíz, soja, entonces, en la soja no, pero en el maíz sí le tiraba fertilizante. Te entiendo. ¿Entendés? No sé si era exacto maíz, soja, pero ponele que era un girasol, una vez. Ok, dos ciclos sin fertilizante, dos mil quinientos kilos más o menos. Entonces, después de las sojas yo dije acá a Benavicia, en realidad acá fue trigo, en otro fue a Benavicia. Yo sembré trigo acá y lo dejé y empezó a venir, a venir, a venir y lo que contó Eduardo. Yo no toqué nada y vino, bueno, en noviembre, en la falta de agua, qué sé yo, qué sé yo. Cuando estaba para cosechar me dice, tiene bastante rama negra, qué sé yo, bueno, está bien, yo cosecho. Coseché dos mil quinientos kilos y lo guardé en un lugar diciendo que es, le puse ecológico, no es ecológico, es un trigo. Que viene sin ninguna tratada de herbicidas, ni de insecticidas, porque por suerte no tuve que tirar. Y lo tengo guardado, a ver, si no veo que no hay ninguna cosa especial, y ahí me dice, por favor, yo quiero una cosa así, yo lo vendo, chao. Bien. No es mi, lo que decían por ahí, ¿tratás de certificar? No, la verdad que no. No es mi, por lo menos, mi... Vení monitoreando, haciendo análisis de suelo, de fósforo, de que arrancaste nunca. No, yo me manejo mucho con los olores, con la mirada, pala, mucha pala, y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Sí, sí, no, no, análisis no, yo sí hace, hace bastante. Hacemos análisis cuando hay que mostrar para una charla, y eso sí, de dónde arrancamos, dónde vamos. Sí, análisis sensoriales de textura, de... Sí, 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 lo que voy a decir, no la... Lombrices, microorganismos... Lo vamos viendo, de la experiencia, yo te diría que no tomes, no es una receta, que esto así... No, pero yo no pregunto desde el punto de vista... No, no digo porque lo fuimos viendo, lo fuimos viendo, y pensamos que para... O sea, Amadeo me decía, yo con 2.500 estoy bien, y yo le decía, como venimos para 2.500 llegamos, ¿se entiende? Claro, yo con fertilizante al trigo, con herbicida al trigo anteriormente, yo sacaba 2.000, algún año saqué 4.000, 4.200, ¿no? También depende mucho los lotes y qué sé yo, pero... Seguro. Si no, era 2.500, 2.400, 2.600, 2.500, 2.500, 2.500... Este año acá me tocó 2.500 sin nada, el costo fue la... de sembrar, sacando el costo de la semilla porque la tengo, así, después le podés agregar el costo de la semilla, pero yo ya la tenía. Sembrar, cosechar y la semilla. Exacto, allá en otro que hice también trigo, que lo único que le había echado fue un preside, porque lo hice con trébol rojo, el trébol rojo por ejemplo ahí, nunca apareció, pero lo único que hice fue eso, y en un momento tenía que tirar para el pulgón, y yo dije, bueno, hay pulgón, sí, hay mucho, me dice Eduardo, no, este está infectado, fíjate, qué sé yo, no lo hagamos. ¿Por qué el trigo con trébol rojo, perdón? Para darle... Porque nosotros estamos buscando... Bueno, guaminí, básicamente, porque la idea es consociar cultivos, no hacer monocultivos. Entonces, para los cultivos de invierno, nosotros, en la aurora ha sido una estrategia muy importante, porque el trébol rojo anda muy bien, y todos los trigos, todos los trigos, las avenas, las cebadas, hace 20 años que los hacemos con trébol rojo. Entonces el trébol rojo después queda dos años, o el tiempo que se quiera, genera fertilidad, materia orgánica, protege en verano el suelo, lo comemos con animales, qué sé yo, en Gualeguaychú, en Entre Ríos, lo hemos hecho con lotus. En Guaminí, lo hemos hecho con alfalfa, por ahí está chiquito, que ha tenido unas alfalfas espectaculares. A Rafa no le ha ido bien con el trébol rojo, no le gustó mucho, a Norman le fue bien. Bueno, hay que ajustar en cada lugar, ¿no? Una de las cosas que uno ve acá, porque yo hablo de campos integrados, muchas veces la gente confunde con campos mixtos y campos integrados. Vos podés dedicarte a la ganadería, pero tener un campo para la agricultura y un campo para la ganadería. El campo integrado es usar todo el campo para las dos cosas, que ese tipo de manejo también ayuda mucho al cuidado de la tierra, que también es lo que se ha dejado de hacer, mucha gente dejó los lotes más relegados para la ganadería, potenció los lotes más buenos para la agricultura y a no haber rotación tuvo necesidad obligatoria de fertilizar, de hacerlo todo de manera química. El uso de campos integrados, de alguna manera, no altera tanto esos ciclos y ayuda a que por sí solo, ecológicamente, sea mucho mejor. En realidad, para nosotros, la agroecología es eso, la visión sistémica integrada. El manejo, volvemos al manejo. Una parcela nos puede servir, una experiencia para proyectar alguna idea para futuro, pero la mirada es de todo el campo. Por eso, esto se entiende si uno tiene un poco los números de todos los establecimientos que manejan madera, ¿no?